En conferencia de prensa se hizo el lanzamiento de la campaña Kioscos Escolares Saludables en la Institución Educativa La Libertad, el mismo que estuvo encabezada por las principales autoridades de salud y educación. Bueno, las características son, uno, lo que es infraestructura, ¿no? En la parte infraestructura vemos lo que es los techos, las paredes, que son limpias y bien pintaditas, con pinturas de lavables. Entonces, ahora también vemos lo que son las vitrinas. Las vitrinas tienen que estar en buenas condiciones en cuanto a la limpieza, ¿no? En los pisos y paredes. Ahora, vemos también en la buena manipulación de los alimentos, para el expendio, elaboración y expendio de los alimentos. El personal debe contar con la indumentaria adecuada, ¿no? Que es el gorro, el producto, el naso bucal, el mandí o la chaqueta, ¿no? A través de las acciones de fiscalización a los diferentes kioscos que funcionan en los centros educativos, se busca promover la venta y consumo de alimentos saludables. Claro, tienen que tener una constancia, ¿no? Una constancia o carnet sanitario. Es pedido por un médico, ¿no? Que los análisis se hace, el análisis de heces, para ver si tiene parásitos, el análisis de sangre, para ver si tiene la hepatitis B, el análisis de escuto, para ver si tiene la TBC, ¿no? Esos son los tres análisis que se deben realizar, para ver el personal si está sano. Cabe recalcar que la Dirección de Salud Ambiental ha iniciado el Plan Regional de Vigilancia y Control Sanitario en los diferentes servicios de preparación y expendio de alimentos que brindan a las instituciones educativas de nuestra región, a fin de garantizar la inoicuidad de los alimentos. Claro, como ustedes han ido a observar, ya no se ve esos mazanes que vendían, pues, ¿no? Los chistitos, ¿no? Las comidas chatarras, las frijuras, ya no se ve tanto, ¿no? Entonces, ahora es el cambio diferente. Hay frutas, que sí, se les ha recomendado meten frutas, ¿no? De estación, también se les ha visto las proteínas que tiene el tarwe, el chocho, ensalada de chocho, ¿no? Entonces, poco a poco vamos a ir cambiando a todos estos kioscos a nivel de toda la región de Ancasa.